Hola, ¿cómo estáis? Soy YoGov, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente y tenemos nueva clase recién anunciada en la región de Corea Nueva Maga, sería la Sorceress, la Elementalis que todos estábamos esperando así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, antes de nada en el trailer que han compartido en el día de hoy hemos podido ver un breve fragmento de gameplay de esta nueva clase recién anunciada para Corea que además coincide con que llevamos ya bastantes días teorizando sobre la posibilidad de su pronta llegada para la versión europea y norteamérica esto se debe a que principalmente como ya sabemos a través de la página oficial hemos tenido para la alfa 14 clases disponibles y ya están anunciadas que para la beta o betas así como para el lanzamiento tendremos un total de 15 clases desde luego es una clase que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie visualmente muy atractiva, con animaciones muy tochas y la verdad que es un arquetipo, un tipo de personaje que cuaja bastante bien con el jugador de occidente y esto sería otro de los motivos por los cuales pensamos que podría ser esa clase número 15 que incorporarían para las fases de beta y lanzamiento ya es algo que ha ocurrido por ejemplo con los support in game al incluirnos ese paladin de inicio digamos que la progresión se ha enfocado más como al tipo de jugador de occidente y es algo que por qué no podría pasar con este tipo de maga lo que sería una hechicera de toda la vida además esto nos cuadra bastante porque si vamos a la página oficial nos damos cuenta de que todas las clases Core, todos los arquetipos de clases iniciales que teníamos en el juego desde el principio, desde sus inicios tienen tres o más subclases a su disposición nos pasa con guerrero, nos pasa con las artistas marciales nos pasa con los artilleros y la excepción serían las magas gente que solamente tenemos dos subclases evidentemente esto de primeras nos puede llevar a pensar a que esa tercera clase que vayan a meter sea la arcana y así cerraríamos ese trío de magas y con ello las 15 clases pero si fuese la arcana esta clase número 15 desde luego es algo que hemos estado tratando bastante en el chat de los directos porque esta clase no se ha incluido de inicio en la alfa y se han guardado algo más gordo como podría ser la pistolera que es la novedad para lanzarla en la beta y en la release y así atraer a más gente nuevamente esto nos lleva a pensar a que efectivamente pudiese tratarse de que se están reservando otro as en la manga que sería esta sorcerer, sería esta elementalis para mostrarnosla en la beta y el propio lanzamiento del juego como ya digo no sería novedad tenemos antecedentes ha pasado lo mismo con la pistolera que ha salido mucho antes en la alfa del europeo y norteamérica que incluso en la región rusa y evidentemente esta beta vendría después de lo que ya es el anuncio oficial de la clase en la región de Corea por lo tanto tiene todo el sentido pensar que podríamos tener esta clase bastante antes de lo esperado en principio simplemente gente compartir con vosotros esta información y este breve metraje que nos han dejado de gameplay de la nueva clase hasta que podamos verla completamente en acción espero que os haya gustado este breve vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis como siempre dejar vuestro like y suscribiros para no perderos nada relacionado con Lost Ark de todas formas gente ya sabéis que podéis dejar cualquier comentario que queráis aquí abajo pero os recuerdo que luego más tarde estaremos en directo en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv echando un vistazo a todos los puntos importantes de este evento de Astalgia que se ha mostrado en el día de hoy para Lost Ark Corea por lo que ya sabéis que estáis invitadísimos a pasaros por aquí dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós